La sobremesa, un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Muy buenas y dulcísimas tardes, y no lo digo solamente porque feliz cumple algo que me está haciendo ya este sueño del otro lado. Dulcísimas tardes porque estoy rodeada de chocolate y de personas que saben de chocolate. Hoy vamos a hablar de chocolate de cacao, no es lo mismo, pero tiene mucho que ver, están muy emparentados. Nos perdimos el día del chocolate porque bueno, se nos pasó la fecha y dijimos, bueno, no podemos dejar de celebrarlo. Pero además han pasado muchas cosas con el chocolate en Uruguay y en el mundo. Y tenemos acá a tres expertas en el tema, con las que vamos a hablar de chocolate, sí, como esa golosina, entre comillas, que nos hace la vida más linda. Más dulce, sin duda. Pero también de chocolate con otras características, que le veníamos hablando hace un ratito con Virginia. Así que bienvenidas, Virginia Aguiar, de Atelier de Chocolates. ¿Cómo andás, Virginia? Ahora después les voy a hacer las presentaciones, como siempre, más detalladas. Bienvenida, Mónica Sneadower. ¿Dije bien? Perfecto. Bravo tu apellido, pero lo logramos. Mónica, de Quiero Chocolate. Bueno, siempre les digo dónde están en Instagram porque a veces están escuchando el programa y enseguida quieren ir a chusmear. Atelier de Chocolates es arroba atelier de chocolate con barras bajas, pero lo buscan por ahí. Quiero Chocolate es Quiero Chocolate Ui. Y está con nosotros también la sommelier Lucía Benvenuto. Bienvenidas, Lucía. Muchas gracias. Arroba lubenvenuto.ui. A la que conocí en realidad por Instagram, que está trabajando y nos trajo. Miren todos esos, para que parecen tubos de ensayo de un laboratorio químico. Bueno, nos va a estar enseñando mucho, Lucía, de qué hay que tener en cuenta, de qué es el chocolate de calidad, de cómo se produce, de dónde viene. Así que hoy tenemos un montón para conversar. Y sin quererlo, de vuelta, seguimos dando ese círculo virtuoso de los alimentos que también pueden sanar. Porque el chocolate tiene algunas cosas que tienen que ver con eso de estar mejor. Y no solamente por el placer o por las endorfinas, que es un dato que ahí tiene Lucía. Así que, bueno, bienvenidas. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Acá, para conversar de chocolate. ¿Comerzan todo el día de chocolate? Y comemos chocolate. Y come chocolate. No nos aburrimos. Antes que nada, vamos a hacer el unboxing acá. Tanto que se usa. Ayúden ustedes a abrir todos sus propios paquetitos. Y así mostramos las bellezas. Porque el chocolate es rico, pero además todo entra por los ojos. Miren las presentaciones. Si no lo están mirando, pueden ir a YouTube a mirarlo. A ver qué les muestro. Miren estos colores. Miren la presentación de lo de Lu. Miren. Ahí está. Miren los pedazos de chocolate que incluye la caja de Virginia. Bueno, tenemos muchísimo para conversar. Como les decía, vamos a hacer foco en el chocolate, en el cacao, en sus prestaciones, en los sabores, en los cuidados también que hay que tener. Y también en los costos, porque este último año creo que ha sido muy complicado, ya nos dirán ustedes, para la producción de cacao en el mundo, así como lo ha sido para otras producciones. Pero bueno, primero que nada queremos llevar conciencia a lo que ha cambiado el mercado en Uruguay, ¿no? Lo que ha cambiado a la hora de poder acceder a estos chocolates de calidad, hechos en Uruguay también. No digo que antes no existieran, pero creo que hubo un tiempo donde un poco desapareció y había quedado todo lo industrializado solamente. Así que capaz que empezar por eso. ¿Qué pensás, Mónica? ¿Vos te instalaste? Sí. Hace un año y medio puse una tienda al público, así que sí, pero eso que decís es cierto, antes la gente no, o sea, como que no, no es que no apreciaba, pero capaz que no llegaba aquí el chocolate gourmet, como se le llama, los distintos rellenos que ahora ya estamos acostumbrados. Cuando yo empecé en este mundo y a estudiar... ¿Vos empezaste antes a hacer, antes de instalarte en tu... Yo empecé en mi casa como emprendedora de nata y bueno, después de que fue una locura, la casa se empezó a llenar de chocolate, decidí mudarme. Mismo en la pandemia fue el boom... ¿El boom de chocolate? El boom de... claro, porque... El chocolate, el boom de la comida creo que fue, porque había que... Sí, sí, como mucha gente le fue mal a mí, por suerte, porque hacíamos los envíos, los regalos, la gente le mandaba a los médicos, le mandaba, fue, o sea, no tenías, querías mandar un regalo a alguien y bueno, nosotros con el delivery, trabajando desde casa, empezó como a crecer y bueno, y a fin de año, de ese año de la pandemia, dije, me tengo que ir, me echaron de mi casa más o menos. Mónica, Mónica tiene cuatro hijos, entre ellos... Tengo cuatro. ¿Dos pares de mellizos? Sí, dos pares de mellizos, sí. Ah, lo acabo de leer, no me había dado cuenta de eso, por favor. Claro, entre ellos, no, son dos pares de mellizos de 23 y 17. Tengo cuatro adolescentes ahora, 23 y 17, tres nenas, tres varones y una. ¿Es generacional lo de los mellizos o no? No, claro, dos pares de mellizos. Sí, fue pura suerte. Maravilla. Martín, Nicolás, Florencia y Tomás, parece que ellos son los catadores, pero en algún momento dijeron basta de... Sí, mamá, ya está. Así que bueno, ahí me independicé y salí de mi casa. Acá les cuento un poco más de Mónica. Licenciada en Administración de Empresas, un posgrado en Recursos Humanos, muchos cursos de gastronomía y de chocolatería. Vivió casi cuatro años en Inglaterra, descubrió la magia del chocolate casi por casualidad y en 2016 hizo su primer curso de chocolate en el Gato Dumas. Y desde ahí, bueno, empezaste el emprendimiento de chocolatería y esto se trata siempre de aprender todo el tiempo, ¿no? Así que supongo que es constante. Sí, sí, siempre que puedo me capacito, pude viajar varias veces a Ciudad de México, que ahí es como la mica del chocolate. Hay plantaciones que hicimos la ruta del cacao y bueno, siempre aprendiendo cosas nuevas. Fuimos también en Buenos Aires a aprender, tratando de mejorar las técnicas, así que sí. Sí. Virginia, de Atelier de Chocolate, que yo le decía que iba bastante, bueno, he probado también los de Mónica por diferentes circunstancias. Voy a probar por primera vez los de Lu, creo que no llegan a la pausa, la primera prueba. Pero le decía a Virginia que yo trabajaba ahí cerca y es un lugar hermoso. Virginia viene de una familia muy emparentada a todo el tema del chocolate. Contame un poco esa historia. Bueno, me inicié muy joven en el mundo del chocolate. Me formé, me capacité, no con la finalidad de algún día convertirme en chocolatera. La finalidad fue, apuntaba más que nada a adquirir conocimientos para comunicarme efectivamente con los profesionales del sector. Pasteleros, cocineros. Me acuerdo que era muy chica, existía el águila. Ajá. Y entonces fui. ¿Qué era el águila? Sigue siendo una maravilla. Y me llevaron a la cocina porque fui a ofrecer los productos y demás. Y recuerdo perfecto cuando me dijeron, ¿qué chocolate usás para el ganache? Yo me quedé dura porque era muy chica. Claro. Ni idea. Nunca hice un ganache en mi vida. Y bueno, ahí fue cuando empecé a capacitarme. También porque tenía hijos chiquitos y empezaba con los cumpleaños y me gustó todo esto, la pastelería, la chocolatería. Pero nunca con la finalidad de elaborar nada. Solamente para capacitarme para hablar el idioma del oficio, vamos a decir. Claro. Ese aprendizaje me ayudó muchísimo a futuro. Pero sin embargo, en 2020 dio un giro y son los clientes los que te van marcando el camino. Y dijeron, está muy lindo los talleres, está muy lindo la elaboración de chocolates. O sea, el vender productos y los accesorios para chocolatería, porque trabajábamos con mucho, mi padre importa, una línea de moles de policarbonato, que es el mole ideal para trabajar el chocolate, el profesional. Y dijeron, no, acá en este lugar, en este barrio en particular, nosotros queremos el chocolate y el chocorvoso. Y te va a obligar. Y bueno, empezó como una cosa, probando con tabletitas, hablando con esto, hasta que empezamos, ya te diría que casi el 80% de en el local es venta de productos elaborados por nosotros. Impresionante. Bueno, ya en los cuentos que ustedes nos hicieron, vamos viendo lo que ha cambiado el mercado, o sea, que la gente venga a pedir algunas cosas. Vos capaz que lo empezaste como algo más de pasatiempo, o de decir, un nuevo talento, y después terminó siendo tu, ahora es tu principal actividad. Sí, no, yo fui un poco buscando realmente. Ah, vos ya estabas buscando el emprendimiento. Sí, 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 porque ya mis hijos ya estaban grandes, después que ahora cuatro. Está bien, está bien. Y bueno, ya como que la gastronomía siempre me gustó, dije, bueno, algo que... Y ahora tenemos en Uruguay, además, sommelier de chocolate, que yo me desayuné que existía, no, no es que no supiera que existía, no sabía que existía en Uruguay, con Lucía, Lucía fotógrafa, casi licenciada en comunicación audiovisual. Pero se dedica al chocolate hace más de ocho años. Ha hecho, es sommelier de chocolate certificada por el IICCT, que, bueno, es International Institute of Chocolate and Cacao Tasting. Bueno, estudió también bombonería en la Valrhona Pastry School en Nueva York, que ha viajado en México, que vos también lo decías, ¿no? Que es una cuna, obviamente, de los mejores chocolates. Y, bueno, actualmente produce sus chocolates, como ahí lo vemos, pero también da experiencias de cata, que ahí es donde quiero primero centrarme, porque creo que es capaz que lo más novedoso para un uruguayo. Uno apenas se estaba acostumbrando a catar vino y ahora se puede catar chocolate, se puede catar aceite de oliva. Bueno, todo eso lleva a entender mejor los productos. Pero, ¿cómo entraste con estas ideas y cómo lo recibió también el uruguayo? Bueno, nada, lo que me pasó, básicamente, era que yo soy una persona muy creativa, inquieta, y me gusta estar todo el tiempo produciendo cosas nuevas. Entonces, siempre estoy lanzando, digamos, productos nuevos, que es casi un vicio que tengo. Entonces, me di cuenta que, a veces, la gente no lo tomaba tan naturalmente y no sé si siempre quería estar abierta a probar cosas nuevas. Entonces, dije, bueno, lo que tengo que hacer es, dado el contexto local de cómo ha crecido la gastronomía y cómo decías vos, que el aceite de oliva, el queso, la masa madre, el café, cerveza artesanal, había crecido tanto y se sabía tanto de esos productos y se podían catar de cierta manera. El chocolate se había quedado en un lugar un poco atrás y nadie sabía nada de chocolate. Entonces, bueno, ¿qué hice? Ponerme a estudiar sobre eso para poder educar, digamos, el paladar en términos de chocolate. Este curso lo hice online con un instituto de Inglaterra. Ellos envían todas las muestras a Uruguay de chocolate y se hace con nada. Hay otros alumnos de todo el mundo. Y, bueno, súper interesante la experiencia. Tuve el examen también, me mandaron las muestras para el examen, dos exámenes. Si tenés que decirle a alguien que no entiende nada de chocolate, más que le gusta el chocolate, ¿qué sentidos o qué aromas o qué sabores tiene que tener en cuenta? Ahora después, eso lo vamos a dejar para la segunda parte porque creo que tenemos que detenernos. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta para saber si este es un buen chocolate o está bien elaborado o está...? Bueno, una pregunta que hago siempre a las catas en un momento es, después de que ya reciben cierta información sobre el cacao y sobre el chocolate, es, ¿qué esperan de una tableta que se enfrentan en su vida? Cualquier tableta que le traigan de un viaje, que consigan del supermercado, lo que sea. ¿Qué esperan? ¿Qué sabor pretenden que tenga? Entonces, la gente siempre dice, nada, a cacao, a chocolate, dulce, rico. Esas cuatro palabras y nada más. Y, en realidad, cuando vos te enfrentás a un chocolate de calidad, que conoces el origen, que no solo el porcentaje, conoces el origen, los ingredientes, cómo fue producido, podés esperar muchas más cosas de ese chocolate. Por ejemplo, que tenga aromas a otras cosas que no son cacao o chocolate. A frutas, como el vino, tal cual. Claro. A frutas, a madera, a hierbas, a especias. Hay que afinar el paladar, pero también el producto tiene que estar hecho de determinada manera para que esas notas no se oculten. Porque muchas veces, no sé, capaz que lo comés en una tableta con, no quiero decir ninguna marca, no importa, pero con una galleta en el medio. No, tal cual. A ver, lo ideal sería en ayunas, sentir el aroma primero, darse su tiempo, darle temperatura a la manteca de cacao en el paladar para que derrita y puedan aflorar esos aromas. Esto sería lo ideal. Si vos solo lo masticás y lo tragás, no vas a sentir nada. Que es lo que solemos hacer con todas las golosinas que hay en el mercado de chocolate. Sí, es como la voracidad, ¿no? Ninguna de estas piezas es como para hacer esas maldades, porque miren lo lindas que son además. O sea, habría que comerlas con, como me decían Mónica, con un cafecito, un bomboncito o algo así, o una tableta. Pero bueno, la realidad es que también algunas personas son muy chocolateras y de eso vamos a hablar, porque también lo conversábamos con Virginia, pero bueno, queríamos empezar por acá con el tema del chocolate que tiene tantas puntas que vamos a tratar de ir cubriendo. Antes de irnos al primer corte, les quiero contar para los apasionados de la cocina japonesa que hay una movida muy interesante en miércoles 2 de octubre. El miércoles 2 de octubre, de 19 a 22 horas, hay un curso en el Crandon Gastronómico con el reconocido chef Danizadi. Bueno, obviamente Danizadi es una autoridad en materia de comida japonesa, de sushi. En esta clase se va a aprender desde la preparación perfecta del arroz y la limpieza adecuada de los pescados hasta las técnicas más sencillas, entre comillas, para armar rolls, makis y nigiris. La realidad es que yo he tenido algún curso con Danizadi y es interesantísimo y uno sale haciendo sushi, aunque no se crea demasiado talentoso para la cocina, se puede salir haciendo sushi. Así que si quieren más información e inscripciones, vayan directo a gastronomia.crandum.edu.ui. Ya les digo, les repito, miércoles 2 de octubre, de 19 a 22 horas, Crandon Gastronómico y Danizadi, todos los secretos para un buen sushi y un poco más, porque esto es cocina japonesa. Volvemos enseguida, estamos hablando de chocolate, estamos hablando de chocolatería uruguaya, con tres mujeres que saben muchísimo de chocolate, así que estén atentos porque ahora vamos a los detalles. El Instituto Crandon, creador del manual de cocina más vendido en nuestro país, presenta este espacio en La Sobremesa. Tenemos que volver, pero tenía primero que terminar de tragar uno de los chocolatitos, porque hicimos cata entre nosotras, cata totalmente informal, una delicia las tres, lo que hace las tres, y además lo bueno es que se están probando entre ellas también. Estamos esperando el próximo corte para seguir. Pero bueno, algunos nos decían que no mostramos bien los chocolates, así que ahora cada uno lo agarra y Felipe de a poco les va a ir enfocando para que vean. Ahí están los de Mónica, que son los coloridos, los de Lu, que ya tuvieron una baja complicada, y los de Virginia. Ahora vemos los de Lu de vuelta. No, falta Virginia. Virginia trajo como tableta, no tabletas, lascas se llama. Yo lo llamo así, lascas y mosaicos. Yo iba a decir pedazo de chocolate que queda más lindo lascas. Ay, perdón. Ahí, mirá. El otro lado. Eso mismo. Perfecto. Bueno, ahí vieron lo que es esto, es una maravilla. Pero bueno, vamos a ir un poco al origen. Ahí empiezo capaz con Lucía, pero por supuesto ustedes metan cuchara, porque todas saben del chocolate muchísimo. El origen es la semilla del fruto del árbol de cacao. Acá tenemos justamente un fruto, es una planta tropical que viene muy bien en, bueno, en los trópicos justamente, entre los trópicos de Capricornio y Caza. Y que en América, por supuesto, viene maravillosamente bien. Se supone que viene, además es originario de América, ¿no? Sí, sí, totalmente. Contanos un poquito. Ahí tenemos uno de los frutos que yo te contaba que lo había visto en Costa Rica, pero más grande. Claro, este ya está seco. Sí. Generalmente es más seco, pero lo que se aprovecha es relativamente poco. Sí. ¿No? Lo da adentro. La pulpa. Contanos. Sí, es la pulpa y la semilla. Pero para arrancar del inicio, se sabe actualmente, a ver, investigaciones sobre chocolate, sobre cacao, se hacen todo el tiempo, hasta ahora, hay pila de cosas que no se saben. Lo que sí se sabe es que la última investigación arqueológica que encontró trazas de almidón de cacao en una vasija antigua fue hace 5.400 años atrás. O sea que esos fueron los primeros... Acá, en América. Sí, al norte del Amazonas. Entre Perú y Ecuador se disputan a ver dónde fue. Dónde apareció el chocolatero primigenio. Exacto. Sí, los Olmecas fueron el primer pueblo indígena en cultivar cacao. Empezaron a observar a los animales consumir la pulpa y veían que les gustaba y que no les caía mal, que era muy importante eso. Y empezaron a cultivarlo, a secarlo y a tomarlo en forma de bebida. Ellos se lo transmiten a los mayas y los mayas lo transmiten a los aztecas. Los mayas, ya en Mesoamérica, en México, son los que inventan el chocolate. El chocolate sólido, digamos. No, no, en realidad siempre como bebida. La mayoría de la historia el chocolate se consumió como bebida. No se llama pozol. Pero vos capaz que tenés más idea de todo. Era como un energizante lo tomaban. Que era un energizante bastante más sano que los energizantes que se consumen ahora. Más o menos. Era muy amargo. Era muy amargo, sí. Lo mezclaban con agua y lo consumían. Los mayas como parte de rituales en los cuales se drogaban porque si vos consumís mucho, mucho chocolate en su forma más pura, es muy estimulante. Por la teobromina, que es el principio activo que tiene el chocolate. Quede similar a la cafeína, como para entenderlo. Es menos potente, pero su efecto es más prolongado en el tiempo. Entonces, si vos tomás mucho, mucho, mucho... No sabía esa historia, pero sí. El chocolate te hace feliz. Es así. Claro, en ese caso ya te llevaba a otro viaje, ¿no? Y bueno, no sé si quieren que les sigan contando un poco de la historia. Después los aztecas son los que lo introducen en el siglo XVI a los españoles. Entonces, en una de las venidas a Latinoamérica y bueno, a partir de ahí, España en realidad se guarda como 100 años el secreto del chocolate del resto de Europa. Lo tenían súper escondido. Siempre líquido. Líquido, como bebida. De hecho, a ellos sí les parece un poco amargo. Entonces, le empiezan a agregar especias, azúcar, etcétera. Y se consumía solo la aristocracia. Después, bueno, Alemania, Inglaterra y Francia se enteran y bueno, ahí todo el mundo empieza a pirar con el chocolate, siempre como bebida. Ya eran también bastante conscientes de las propiedades que tenía el chocolate y el cacao. Entonces, las primeras refinerías de cacao estaban ubicadas en farmacias. Y bueno, después, bueno, poco a poco el chocolate a lo largo de los años empieza a perder su pureza, digamos. Y es recién a mediados del 1800 que se hace la primer tableta de chocolate sólido como la conocemos hoy. Opa, es mucho más cercano en el tiempo de lo que hubiese imaginado. Sí, tal cual. Sí, ahí es un inglés que se llama Joseph Fry. Él es el creador de la primer tableta. Después, 20 años después, Henry Nestlé descubre la fórmula para hacer la leche en polvo y eso es lo que permite al suizo Peters hacer la primer tableta de chocolate con leche. Perfecto. Bueno, esa es una historia muy, muy... Y sigue, y sigue. Y sigue, y sigue. Pero lo que yo les decía es que me da la impresión que en el mundo y acá, si bien obviamente hay un gran consumo de chocolate con leche, que es el, además, el que suele ser, que se suele conseguir en los supermercados, en los kioscos, a nivel artesanal se está volviendo mucho al chocolate con diferente porcentaje de cacao, lo que lo hace más amargo y menos refinado, menos azúcar. Contanos un poco, Mónica y Virginia, las dos me interesa, bueno, también Lucía, porque vos vendés, pero, ¿cómo se ha ido acompasando eso con los gustos del público? Yo tenía la sensación de que el uruguayo más bien comía chocolate con leche. Ha cambiado bastante. Si bien hay una inclinación más por el chocolate con leche y también blanco, hoy la gente entiende, está más capacitada, se ha capacitado en el tema, creo que se ha informado mucho más de los beneficios que tiene el chocolate, el chocolate, el cacao. Entonces, hoy se inclina más a consumir un chocolate a partir de un 70% para arriba. Yo tengo clientes que me piden el 100%, que ya no califica como chocolate, sino como licor de cacao, cuando llega hacia el 100%. Y después... Mira, eso no lo probé nunca. Y es súper amargo. Al principio, bueno, genera un sabor bastante ácido, pero justamente como al colocarlo en la boca se disuelve, cuesta un poquito, pero después no te deja ningún tipo de residuo. Increíblemente, también genera un efecto como de saciedad. Porque, claro, prácticamente tiene azúcar. Entonces, no tiene azúcar. Entonces, la gente se está inclinando cada vez más a comer chocolates con alto porcentaje de cacao, porque ya no lo ven tanto como un momento de placer, sino también prefiero comerlo también como un alimento, como algo que me aporta magnesio y una cantidad de minerales que tiene ya de por sí el chocolate. Eso es súper importante, porque en general siempre se consideraba el chocolate como golosina. Exacto, como un momento de placer. La golosina generalmente está asociada a un momento de placer, pero no demasiado saludable. La realidad del chocolate, y me corrigen ustedes, entre los beneficios del cacao y el chocolate, con moderación, me pone acá Alexandra con razón, es antioxidante, es decir, ayuda a proteger las células del daño que causan los radicales libres, ayuda en la salud cardiovascular, en ese sentido, puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Algunos estudios sugieren que podría mejorar la función cognitiva. Obviamente, el buen humor. Por algo está el tema de las endorfinas y en la caja de Lucía dice, ¿no? A ver cómo es que dice tu caja. ¿Lo digo o lo vamos a tomar? A ver, a ver. Lo leo. Y endorfinas. Esta caja contiene endorfinas, chocolate belga puro de cacao elaborado artesanalmente con ingredientes frescos, sin esencias ni conservantes. ¿Cómo es esto de las endorfinas? A ver, no sé, ¿Lucía, Mónica? Bueno, no sé si alguna vez les pasó que probaron un chocolate y a veces les da como sensación de calma y a veces los estimula un poco. Y eso tiene la explicación a la teobromina que hablábamos anteriormente, que tiene acción a nivel cerebral porque es estimulante y acción a nivel del corazón, como recién hablabas, porque es vasodilatadora. Entonces, de hecho, se ha utilizado para hacer estudios para hipertensos, para medicación. Por eso mismo. Entonces, bueno, se dice que hace que se creen endorfinas también. O sea, una pastilla para la presión con chocolate sería un excitado. Alguien lo debe estar ya intentando desarrollar. Bueno, dicen que actualmente se dice que la dosis para obtener todos esos, percibir esos beneficios que tiene el cacao del chocolate es diaria de 30 gramos de un chocolate de 70% para arriba. No es tanto. No es tanto. Es como... Bien. Cuarta tableta. Si me lo indica el médico, me hago el esfuerzo. Claro, gente. 30 gramos de 70% para arriba. De 70% para arriba. Sí. Sí, recordemos que algo que capaz que no se tiene... Que 30 gramos, por ejemplo, serían cuántos de tus bombones. Y dos. Está re bien. Dos bombones. De los bombones, no. Ah, claro. No rellenar el chocolate. Se tiene que ser como... Un 70% tienen. Porque, a ver, ¿qué significa que un chocolate sea 70%? Que el 70% es pasta de cacao, lo que hablaba Virginia, y el 30% es azúcar. Claro. Entonces, estamos consumiendo también azúcar. Cuidado con eso. Claro. Bueno, está, pero en... Por eso la moderación. Pero en 30 gramos, lo que consumiría azúcar es relativamente poco. Claro. Pero si es 70% o 80, 70 y pico, 80, está bárbaro. Que serían capaz que dos tabletas, no sé. No, no, una tableta... No, dos tabletas quiero decir chiquitas, no tabletas. Una tercera tableta de 100 gramos. Es un éxito lo que me están comentando, porque muchas veces, y lo hablábamos antes de empezar, cuando se habla de alimentos que pueden ser ayudar a la salud, hay que consumirlos en tanta cantidad para que eso sea favorable, beneficioso, que es imposible. Con el vino pasa, y por eso se están buscando soluciones como las que hablamos la semana pasada. Con el aceite de oliva, lo mismo. No podés tomarte un litro de vino por día para que los flavonoides te funcionen, o lo mismo... Pero en este caso lo veo como mucho más cercano a... Sí, eso es lo que dice la ciencia últimamente. Claro, sí, porque todo esto se va descubriendo a poco. Totalmente. Cada vez más. Totalmente. Mónica, vos cuando empezaste a pensar en algo que fuera comercial, ¿cómo hiciste esta mezcla? ¿Cuánto con leche, cuánto amargo? ¿Cómo ves que ha ido evolucionando tu público? En realidad, yo hago parecido. Tengo público de todo, pero sí, o sea, del blanco, del con leche, con sin amargo, pero sí, cada vez entra gente a pedirme más, con más porcentaje de cacao. Es como que sí. También hay una movida de que le pongamos sal o cosas así como para... Pero sí, incluso ahora ya estamos sacando unas tabletas con más porcentaje porque te lo piden, porque es más saludable la gente y que no tenga lácteos, entonces se me amarró. Sí, ahí está el tema también de las personas que tienen algún tipo de alergia. Mucha gente, mucha gente con los veganos, bueno, celíacos, ni qué hablar. Entonces hay todo como... El chocolate bien hecho no lleva ningún tipo de gluten, digamos. No tiene gluten. No. También entiendo que la gente que se acerque a comprarles a ustedes es gente que ya le gusta este tipo de chocolate, ¿no? O sea... Hay de todo. ¿Sí? ¿Vos decís que hay gente que de cero llega? Hay de todo. Por recomendación o porque... Yo capaz que soy un poco corta mambo a veces con los clientes que vienen y dicen ¡Ah, qué rico! Chocolate con leche con blanco y no me gusta tan amargo. Yo digo así, está muy bien comer chocolate blanco, chocolate con leche, de vez en cuando. Claro. Ahora, si a vos te gusta comer chocolate todos los días jamás te voy a recomendar ese chocolate. O sea, es a partir de un 70% para arriba. Porque ya se va... Viste que a veces que hay personas que me dicen no, porque a mí después de cenar, después de almorzar me da ganas de comer algo dulcito. Entonces, digo, empezá con un 70% y después... Después vamos cambiando la tolerancia cada vez a mayor porcentaje. Yo tengo clientes que a veces compran un 70% y un 96%. Entonces, dice, bueno, cuando tengo ganas de pochear, me como un poco de 70% justamente porque quiero comer algo dulcito. Pero cuando lo como como pensando que estoy comiendo medicina, estoy tomándome la medicina, ahí ya no tenés que pensar que te tiene que gustar. Es un alimento. Claro. Entonces, vos tenés que tomarlo... Es otra conciencia. Están las dos visiones. No las dos visiones. Creo que se pueden combinar, ¿no? Pero están las dos realidades. Una es, creo que a nivel cultural en la mente aparece como un placer, ¿no? Totalmente. Es muy chiquito. O está el premio. Claro, algo que asociado con una celebración. Un regalo. Un premio. Te vas a vacunar, te voy a comprar un chocolatín. Hay cosas así. Los chocolatines, como le llamábamos cuando eran muy chiquitos. Exacto. Eso sigue existiendo, pero está bueno esta segunda capa, por lo menos de conciencia, que algunas la tendrán o no, de decir, bueno, capaz que hasta me doy el gusto y puedo estar haciéndome bien, ¿no? A mí me pasó hace poco que un cumpleaños de un chiquito de seis, que la mamá me compra todos los años, no comen lactosa, y te eran pelotas. Todas en semiamargo, pero los novenitos de seis, rellenas de pasadugas. O sea, y yo digo, qué bien, porque mirá, le va a dar super sal. Lo que pasa es que también está cambiando mucho en los niños, porque depende de lo que las familias consuman es lo que consumen los niños, básicamente. Es verdad que cuesta más la verdura y otras cosas, pero al final les gusta lo mismo. En mi casa, en general, no se consume chocolate con leche y creo que fue porque a mí no me gustó, no es que no me gustó, no lo preferí desde chica. Pero bueno, todo eso se va heredando un poco por las costumbres familiares. ¿Cómo elegís, Mónica, vos los rellenos? Porque tus chocolates, tus bombones en particular, además, vos haces también chocolates en marra. Sí, chocolates, tabletas, alfajores, que sacamos ahora una línea. Ahora estamos haciendo frutas bañadas con chocolate. siempre tratando de innovar porque, bueno, y cada día de algo, del niño, de lo que sea, siempre tratamos de sacar algo nuevo, sí, porque, y lo pocho también, o sea, con Oreo, con dulce leche, eso siempre. Sí, sí, hay que hacer. Igual este, mi línea es como, no tengo gustos raros, o sea, más bien lo clásico, a veces he tratado de poner algo raro, yo te decía una vez. ¿Pero el raro qué sería? Al principio empecé, los primeros cursos que eran con sal, me pedían que saque la sal, o sea, dulce leche con un tals de sal. Entonces trato de, raros hay, que yerba, que cosas extrañas, más bien me manejo en lo clásico y que sé que se vende. O sea, igual dulce leche no puede faltar, crema de Oreo, todas esas cosas que, no sé, y recién probaba de Virginia, crema de pistachos, por ejemplo, que es una delicia, pero claro, no es tan dulce, entonces necesitas un tiempito de adaptación, aunque el pistacho entró acá, creo que sobre todo por los helados artesanales, muchísimo, creo que la gente se va acostumbrando y después tenemos a Lucía que experimentó con todo, con cheesecake, que ya lo probé, con... Yogur de frutillas. Con yogur de frutillas que es la manteca, por decir, y después los otros, manía caramelado, maracuyá, y brownie dulce de leche. Pero siempre sí, están esas... ¿Y vos qué otros...? Yo lo que traje fue maracuyá, tiramisú, para mí el chocolate queda fabuloso. Pasas al ron, ganas de frutilla, no me puedo acordar. Bueno, después se lava. Hay varias... Las lascas que tienen una pinta... las lascas están buenas. Que también con diferentes... Sí, café orgánico, diferentes porcentajes, nos gusta jugar, como a veces, muchas veces nos pasa en la cocina, porque si bien, obviamente, tenemos ese perfil de odiante, es un trabajo, pero ahora también, nos lleva también mucho a la infancia, ¿no? Porque estás creando, o sea, y nos pasa mucho que nosotros tenemos un público, o sea, de todo tipo, ¿no? Pero tenemos un público, por ejemplo, de muchos extranjeros. El extranjero siempre te va a pedir chocolate alto porcentaje. Y después se saca que viene y te dice, bueno, si nos gustaría que hicieras... Probé, ponerle en México uno que tenía pimientos, otro que tiene... Entonces, dentro de mis posibilidades tratamos siempre... Tratamos a experimentar. O sea, usamos un chocolate caliente, por ejemplo, que siempre lo hacíamos con... leche de almendras o leche común. Y vienen dos clientes de España y otra de México y dijeron, no, queremos probar con agua porque yo tomé y no sé qué y hicimos con agua y quedó espectacular y hay mucha acertación también con eso. Entonces, creo que está también en ese deseo y tener esa mente de niño de querer jugar y experimentar. Y creo que vamos por ese camino. No es que yo... No nos enmarcamos solamente hacemos esto. Siempre tratamos de crear cosas nuevas de acuerdo a lo que nos piden los clientes y a lo que también nos surge o las tendencias también del mundo. En un mundo que está muy movido, además. Tengo a mis hijos que viven en Argentina y viajo bastante, relativamente seguido y me encanta ir a todas las chocolaterías de Argentina porque en Buenos Aires hay muchísimas y bueno, creo que está todo como un poco inventado pero siempre hay algo que uno puede también incorporar. Y va moviéndose las tendencias, ¿no? Totalmente. Quiero repasar con Lucía, a ver, contame qué es todo esto y por qué deberíamos saber qué es todo esto para poder aprovechar mejor el chocolate, el cacao y para disfrutarlo más todavía. El chocolate, bueno. Hablábamos anteriormente del fruto. En el fruto, en el interior se encuentran las semillas que son las que se utilizan para producir el chocolate. Las semillas están envueltas en una pulpa que es... Búsquenlo en Google porque yo cuando lo vi por primera vez me llamó muchísimo la atención porque es así de grande lo de adentro. Sí, es como el doble de grande. Claro. Hay distintos tamaños pero en general... No, pero digo lo de adentro que es como una fruta. Una baba. Una fruta. Sí, la podés comer también. Sí, deliciosa. Porque yo decía esto porque recién se convierte en eso después de... Después de varios procesos. Sí, tal cual. Nosotros no estamos... Ponerle a ver un racimo de uvas estamos súper acostumbrados pero a ver cómo es un fruto de cacao por dentro. No, tengo una amiga que es de Brasil y de adolescentes tomaban... De adolescentes, digo. Sí. Después más grandes también tomaban caña con pulpa de cacao. Claro, porque no sabe a cacao. Sabe a una fruta... A un fruto tropical. A un maracuyá, un liche, algo así. Exacto. Es muy rico. Esa pulpa sirve para fermentar las semillas que es el proceso que le sigue a, bueno, luego de cosecharlo se abre el fruto ahí empieza el proceso de oxidación y se fermentan las semillas. ¿Así queda cuando está? Así queda. Después de fermentado y seco. Secao. Después de estar fermentado se va a secarse ahí llega un 7% de humedad y ahí... ¿Y eso sería cacao? Esto es cacao. Cacao. Sí. Que después si quieren probar traje algunas semillas. Vamos probando. Vos contá, no yo abro. Hay que sacarle la cáscara antes de probarlo. Ah, perfecto. Es como una nuez. Sí, es bien finita la cáscara pero hay que sacarla para comerlo. Muy bien. Bueno, después de secas las semillas es cuando el cacao viaja del país productor de cacao al país productor de chocolate que a veces es el mismo pero en general no. Por eso cuando hablamos por ejemplo de chocolate belga ese chocolate se produce... Esperen, voy mostrando porque es muy fácil sacar... Felipe, acá estoy. Mostrame. Estoy mostrando cómo estoy pelando y es muy fácil sí de pelar, perdón. Ahí va, sí, sí. Por ejemplo cuando hablamos de chocolate belga sí, es verdad es chocolate belga el cacao no es belga porque Bélgica no está dentro del cinturón del Ecuador que es la zona de producción de cacao. Es un gran... pero ahí... Fue un gran lugar donde se llevaba el chocolate, ¿no? Lo saben trabajar. Sí, exacto. En realidad los suizos fueron los... los que tuvieron en la historia del chocolate los suizos... No, por favor. Está buenísimo también. Si vos lo partís así en la mano son los nibs de cacao que los nibs no se parte con un cuchillo es la propia semilla que por dentro es como un cerebrito entonces ves todos los pedacitos. Es súper nutritivo. Eso, claro es lo... Ahí sí que tenés todos los beneficios. Tiene todos los beneficios. Tal cual. Eso es lo que tendrías que comer todos los días. Yo ya me comí los 30 gramos de hoy. ¿No lo voy a conseguir? Bueno, está. Podemos seguir horas pero básicamente tenemos las semillas de cacao de las cuales se le saca la cáscara como... Y quedan los nibs. Que ahora se empiezan a encontrar incluso solo los nibs de cacao. Sí, sí. Se encuentran. Después de los nibs obtenemos la pasta por un prensado de maquinaria especial y bueno luego de tener la pasta de cacao pueden haber dos caminos. Uno es producir chocolate y otro es producir obtener manteca de cacao y sólidos de cacao. Cacao en polvo. Cacao en polvo. Ahí va. Entonces bueno el chocolate es la pasta de cacao más azúcar si es chocolate semi amargo o amargo o se le agrega también leche en polvo para hacer chocolate con leche y muchas veces la industria también agrega manteca de cacao. Que es un derivado de cacao, ¿no? Claro. La grasa del cacao. Pero no sería lo más saludable seguramente. No, es saludable porque es una grasa saludable. ¿Ah, sí? Es una grasa saludable. Como el aceite de oliva. Ah, buenísimo. Sí, pero eso es la diferencia entre el simil y el puro. Porque al simil no le ponen no le ponen manteca de cacao. No tiene nada. Exacto. Tenemos que ir a una pausa me entusiasmé pero nos quedan cosas por ahí y nos queda para hablar muchísimo de chocolate pero me llevo en primer lugar que estamos hablando de chocolate como placer como golosina pero también estamos hablando de chocolate como un alimento que puede aportar que aporta de hecho salud si lo sabemos consumir en su justa medida y de determinada manera. Así que muy buenas noticias señores sobre el chocolate que yo no las tenía todas tan claras así que agradezco mucho. Volvemos enseguida hablando de chocolate de cacao y háganme a correr hablemos un poco de qué ha pasado con el cacao últimamente porque este cambio climático afecta a todo y el cacao se ha visto muy afectado. Ya volvemos. La gastronomía es una especialización que te asegura el mejor futuro tanto a nivel local como internacional. Vení al Instituto Crandon a conocer nuestros cursos de gastronomía repostería y cocina de uno o dos años de duración. El instituto creador del libro de cocina más vendido y con mayor permanencia en todo Iberoamérica es también el que te ofrecerá la más sólida capacitación. Crandon Gastronómico gastronomía.crandon.edu.uy Estamos un poquito emborrachadas de chocolate pero en el mejor de los sentidos estamos hablando de chocolates hechos por uruguayas de lo bueno que puede ser el chocolate bien consumido y bueno han salido una cantidad de temas aprendimos cómo se hace el chocolate cómo se hace el chocolate de calidad sacamos mitos por ejemplo qué es la manteca de cacao el real sacamos mitos de que cuánto azúcar o no azúcar tiene que tener hablamos de toda esta oferta maravillosa que ya hay en Uruguay hay más chocolaterías pero bueno hoy tenemos estas tres capas acá presentes y me estaba acordando que leí hace dos tres semanas una noticia que comentábamos con Lucía y es que en Suiza encontraron la manera estuvieron investigando mucho y encontraron la manera de aprovechar casi toda la semilla de cacao que como vos explicabas al principio la parte más de fruto normalmente no se consume o se consume pero no no se aprovecha todo lo que se aprovecha es lo de adentro qué leíste vos sobre eso ya se está aplicando sí en Suiza están están ahí con digamos todavía están en proceso creo de investigación de cómo llevarlo a más industrial de manera más industrial a ver hasta ahora la pulpa se utiliza para iniciar para hacer la fermentación porque con los azúcares de la semilla que la rodea la semilla es lo que con lo que se logra la fermentación pero otras partes de la pulpa esa se desperdician y ellos lo que hicieron fue obtener los azúcares de esa pulpa y con eso endulzar los chocolates que tiene todo el sentido para qué agregamos azúcar refinado si podemos utilizar los mismos azúcares del fruto y aparte es mucho más rico yo fui a Suiza en el 2021 y probé una tableta en Lindt que era hecha ya con ese sistema con musílago sí ¿cómo se llama? musílago es la pulpa sí pero bueno parece que actualmente lo van a poder hacer más rentable y a mayor escala súper interesante con S con B musílago musílago con G con C o con S con C no me lo pongo ahí para acordarme un tema que había salido y que creo que está bueno que lo tengan en cuenta porque a veces los uruguayos protestamos por los precios y esto los productos de calidad siempre y artesanales además siempre valen lo que tienen que valer pero se agrega esto que sobre todo desde el año pasado por lo menos ahí lo sentí yo a nombrar ha habido precios récord en lo que es del cacao creo que han llegado hasta 10.000 dólares por tonelada en algún momento pero no por casualidad no es solamente porque porque haya mucha gente comiendo chocolate porque creo que siempre la hay sino porque hay problemas climáticos muy graves sobre todo creo que en África pero ¿qué saben de esto? a ver cuenten un poco ¿han escuchado? yo manejo varias teorías yo no me animo mucho a hablar respecto a esto pero la realidad es que parece que justamente por los cambios climáticos el cacao llovió en lugares donde no tenía que haber llovido y agarró un hongo y estropeó todo el chocolate entonces bueno las plantas no dio un abasto y grandes bueno grandes elaboradores o fabricantes de chocolate tales como Italia Bélgica Francia que son grandes productores Suiza bueno se vieron que necesitaban exacto y pues se subió como se subió el chocolate como se subió el petróleo y bueno afectó muchísimo yo por ejemplo que trabajaba con muchos elaboradores optaron algunos por decir directamente no compro más y me voy a lamentablemente a un chote más barato o símil que es peor y este y en nuestro caso particular bueno esos clientes o sea hay clientes que se mantuvieron elaboradores siguieron comprándonos y después esa venta que teníamos fija mensual obviamente eso es lo que nos impulsó cada vez más a elaborar y vos ¿qué chocolates de qué procedencia usás normalmente? uso varias procedencias de Bélgica de Ecuador o sea de importadores ¿no? en realidad nos gusta mezclar varios porcentajes de cacao para tener nuestros propios porcentajes de chocolate pero sí tratamos de trabajar con la calidad máxima ¿vos Mónica? lo mismo lo mismo pero sí ¿y ustedes también han sufrido esos precios? claro sí a principio de año vino un amigo que vive en Italia y le mostré la tienda que nunca había venido y cuando se va a abrir los paquetes me dice compra chocolate ah tecete y yo no pero ¿por qué? o sea porque claro cada vez que uno compra es como es inversión y me muestra el gráfico que había subido el precio impresionante todavía acá no había llegado esa suba y a la semana mi proveedor me dice en dos semanas estábamos subiendo al 25% los precios de los chocolates y que fue como y vamos a volver al mes que viene va a seguir otra vez va a volver a subir y bueno nada tuvimos que reajustar porque ¿qué haces? si no también hubo escasez de chocolate claro sí sí se dieron las dos cosas ¿no? o sea al subir tanto también los grandes productores deben haberse asegurado primero y después capaz que para los más pequeños es más difícil acceder a determinados chocolates ¿qué se espera con respecto a Lucía? ¿qué has leído con todas estas cuestiones de cambios de temperaturas? que las próximas cosechas no sean tan tan desfavorecedoras como esas últimas en el último año se perdió un 40% de la cosecha de África que es el principal productor de chocolate del mundo cubre el 60-70% de la producción de cacao mundial ese es uno de los problemas porque si tuviéramos más producción de chocolate en Latinoamérica que es un poco paradójico ¿no? porque ahí arrancó todo en realidad lo que deben haber hecho fueron los colonizadores los llevaron a sus otras colonias que era África y era más barato seguramente o no sé y a eso también se habían aparejado también los problemas sociales con respecto al cacao ¿no? de la explotación de las condiciones de trabajo exactamente y por qué nos llega a América bueno en América se está haciendo el otro día me acuerdo que me trajo de regalo bueno una invitada casi vino a Toquete chocolate de Perú pero un chocolate muy especial que lo hace creo que el restaurante uno de estos restaurantes Michelin espectaculares pero en determinadas alturas bueno Brasil bueno estos granos que para probar son de Hacienda Victoria de Ecuador no les había contado nada que es de donde Jordi Roca tiene su pequeña plantación de cacao y de donde sacan el cacao para el Can Roca y para su producción de chocolate o sea que estos granos son de ahí bueno Can Roca lo deben haber sentido nombrar no solamente por el chocolate porque es uno de los grandes cocin chefs de hoy en día pero no sabía que tiene este bueno también ese tema están apareciendo cada vez más plantaciones mucho más cuidadas orgánicas pero también cuidadas desde el punto de vista de lo que vos decías de la mano de obra que se contrata de que todo sea un círculo son certificaciones libre de mano de obra infantil exacto orgánico les traje otro chocolate para probar a ver dale que es bueno de origen solo yo como al aire me hacen hacer esto es papúa nueva vinea 73% cacao orgánico esto lo traje más bien como ejemplo de que no todos nosotros estamos acostumbrados casi si probamos uno de 70 o más porcentaje va a ser amargo de hecho el chocolate carga con esa nomenclatura de llamarse amargo y no tiene por qué ser amargo claro amargo es como decir es sin leche pero no no debería ser capaz que la denominación de hecho en general el chocolate es mucho más ácido que amargo y tiene otro en eso se imparente al café totalmente sí 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 sin duda nosotros tomamos durante mucho tiempo café imagino que puedo abrir por el facto me voy a tener mejores uñas café que estaba muy fuerte como el que lo seguimos tomando como los italianos glaseados y demás y cada vez más se está tomando el café de especialidad que tiene que ver con esto bueno sí tiene muchísimo usted tiene usted tiene sus tabletitas después del programa y suerte que lo traes el tema porque en el en el chocolate bueno eso es estoy viendo el ácido el ácido rico la acidez yo pienso viste esa primera vez que probaste un café de especialidad bien tostado no podés volver atrás o sea a uno instantáneo glaseado torrefacto ya es mucha la diferencia este entonces bueno una vez que probas un chocolate a ver por qué pasa que los chocolates a veces solo tienen gusto amargo eso sucede porque las grandes compañías compran chocolates cacaos de mala calidad mal fermentados y los procesan de una manera que lo sobretuestan igual que con el café sobretuestan y enmascaran esas notas no deseadas de aromas con vainilla en el mejor caso en general es vainilla artificial y con mucha azúcar o sea las golosinas que vemos en el súper son el poco cacao que tienen ni siquiera fue bien procesado o sea si no hay ningún cacao malo ningún cacao es malo por naturaleza pero el tema es como se procesa exacto entonces bueno se da lo mismo que con el café y bueno en el vino también para mascarar madera bueno yo creo que todo eso que está pasando con lo que nombramos vino, café aceite de oliva chocolate a todos nos está concientizando un poco más pero desde la salud pero también desde el disfrute desde el disfrute de un producto de calidad una vez que empiezas a comer buen chocolate es eso no hay vuelta atrás o sea por eso la gente está más caro y eso pero el que lo aprecie le gusta y va un poco de la mano de que tampoco es un producto que comas todo el tiempo si vas a hacer una inversión lo vas a disfrutar que también sería la idea así que a ver chicas les agradezco un montón hemos hablado de chocolate de cacao de historia de la salud hemos hablado de cómo se puede consumir para que sea para que además de ser un placer sea también algo que nos pueda ayudar eventualmente con algunos problemas de salud tenemos muchísimo para aprender de chocolate empezamos por acá con estas tres artesanas y sommelier también y bueno los invito a seguir a seguir aprendiendo de chocolate a seguir probando ya les dije les vamos a dejar también en un ratito queda online el programa en la web y ahí les dejamos los contactos de Instagram de las tres para que vayan a probar o para que las consulten queda en YouTube queda en Spotify y bueno para este fin de semana les deseo que puedan probar un muy buen chocolate a todos los compañeros de Radio Mundo les digo que yo me tengo que ir rápido así que me tengo que llevar estas tres cajitas pero cualquier cosa les traigo la semana que viene compartimos muchísimas gracias por habernos acompañado a las tres y bueno a seguir aprendiendo sobre chocolate y a seguir disfrutando que hay tan buen chocolate en Uruguay nos vemos la semana que viene para seguir explorando el mundo de la buena vida ¿qué me olvidó Ale? de nada chao gracias La sobremesa repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM un saludo y domingos a las 14 y domingos a las 14